de la sociedad civil y del sector privado se han activado para canalizar la solidaridad de los colombianos con los afectados por el invierno y por el paso del huracán Iota. Al decidir cuál apoyar es muy importante que ustedes tengan presente la idoneidad de quién va a ejecutar los recursos y las acciones. Una de estas iniciativas es la que se lidera a través de la Fundación Andy por parte del empresariado colombiano. Una iniciativa que ha sido titulada Unidos Podemos. A esta hora establecemos comunicación con el presidente del Andy, el señor Bruce McMaster. Presidente, muy buenos días. Gracias por aceptar este contacto. No, por el contrario, Alejandra. Buenos días, buenos días a los televidentes y bueno, es muy muy importante lo que está mencionando usted. Bueno, presidente, Unidos Podemos es esa hoja de ruta que se activa a través de la Fundación Andy y donde hay detrás mil cuatrocientas empresas de distintos sectores que pueden apoyar en diferentes escalas. Hablemos un poco de cuál es esa gasolina que está impulsando esta iniciativa. Sí, Alejandra. En el pasado, bueno, Colombia es un país en el cual hemos tenido desastres naturales, pues, infortunadamente con con alguna frecuencia, especialmente los que tienen que ver con temas de inviernos muy fuertes, con desbordamientos, eventualmente, inclusive hemos tenido también terremotos, como todos sabemos. Esto ha hecho que desde hace un tiempo, digamos, empresarios y y y empresas hayan establecido como una ruta que nos permite a todos poder organizar, poder garantizar el manejo de la plata, poder garantizar el manejo de los recursos y que la canalización lo más rápido posible hacia las familias que lo están necesitando en un momento dado. Por eso, con la unidad general de atención de desastres o de atención de desastres y y del riesgo, que es una entidad, digamos, del gobierno nacional y con el banco de alimentos o la asociación de bancos de alimento abaco, desde hace algún tiempo, activamos y lo activamos desde el momento, por ejemplo, de la emergencia en Mocoa, un mecanismo que nos permite justamente hacer la convocatoria a los empresarios, hacer la convocatoria a las empresas, que podamos identificar cuáles son las necesidades y que podamos organizadamente, junto con el gobierno nacional, llegar a los damnificados en cada uno de los casos. En este caso, el gobierno nacional ha actuado rápidamente y, como decía uno de los entrevistados ahora en directo desde San Andrés, efectivamente, el gobierno nacional ya tiene en este momento, digamos, presencia ya y tiene forma de llegarle e identificar las personas que en este momento necesitan, pues, apoyo de parte nuestra. En ese orden de ideas, esta iniciativa básicamente se ha concentrado por lo menos en tres o cuatro frentes, un frente que tiene que ver evidentemente con alimentos, un frente que tiene que ver con elementos de bioseguridad y con elementos, por ejemplo, de aseo, de higiene, que además lo mencionaron varios de los de los entrevistados el día de hoy, vimos que necesitan esas cosas, un elemento, por ejemplo, inclusive de agua potable, y tenemos también un componente que tiene que ver con el apoyo a la reconstrucción. En ese orden de ideas estamos trabajando, ya se están inclusive despachando algunas casas prefabricadas que están donando las empresas y los empresarios, estamos trabajando en la construcción de un galpón donde podamos establecer un centro de distribución en la región, en la isla realmente, y luego en Providencia, pues, también. Y luego también esta iniciativa cubre no solamente, digamos, el archipiélago, sino también los departamentos de tierra o continentales como Antioquia, Chocó, Bolívar y La Guajira, en los cuales, digamos, hay muy grandes. Presidente Bruce, permítame, ya hacemos hincapié en eso, pero antes, quiero que expliquemos la articulación de esos otros tres actores dentro de esta gran campaña de Unidos Podemos, usted ya los mencionaba, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Banco de Alimentos, Abaco, y Colombia Cuida a Colombia, es decir, la Fundación Andi hace la gran convocatoria, pero ustedes tienen estas ruedas detrás que permiten que se mueva todo este engranaje, ¿cómo es? Sí, Alejandra, muy importante y gracias por recordármelo en este momento que lo estoy diciendo, porque nosotros realmente lo que estamos haciendo es la convocatoria a empresas y empresarios, bueno, ciudadanos y funcionarios de las empresas también están en este momento trabajando, y luego realmente lo que hacemos es llevar los recursos y canalizarlos a través de gente que sabe hacerlo muy bien, por ejemplo, Abaco, la Asociación de Bancos de Alimentos, que está presente en muchas partes del país, que sabe además cómo manejar alimentos y que sabe además qué alimentos se requieren, que sabe además y que tiene la logística para poder distribuir y para poder preparar eventualmente los alimentos que se entreguen preparados o para poder distribuir los alimentos que haya que entregar para que la gente prepare. Luego está la unidad del riesgo, que realmente en Colombia quizás desde el momento del fenómeno de la niña en el año 2011 es una de las entidades, pues diría yo, más robustas del continente para poder atender ese tipo de emergencias. También, digamos, tiene el trabajo, digamos, me faltó por hablar de vestuario, que es el otro tema que es muy importante en este momento. Ellos además están recolectando, recolectan además de vestuarios nuevos, ropa nueva que le pueda servir a las personas y tienen la forma también de distribuirlo en forma correcta y en forma más que es vigilada por las autoridades, es vigilada por las contralorías, es vigilada además también, digamos, por evidentemente la comunidad y los veedores. Y esto es muy importante porque, además, en el caso específico del archipiélago, pues llevar las cosas hasta allá no es tan sencillo. Afortunadamente la Armada Nacional y la Fuerza Aérea están apoyando también este esfuerzo que es un esfuerzo gigantesco. Luego, me falta por hablar del tema de la reconstrucción, especialmente en Providencia. Ayer estaba justo hablando con el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, y estábamos justamente hablando de cómo vamos a unir esfuerzos para que ojalá podamos nosotros apoyar también con materiales de construcción. Usted sabe que en la Andi están las empresas que producen la mayoría de las cosas que sirven para construir cosas. Entonces, ahí tenemos una oportunidad también muy grande. Este es el momento de demostrarle a San Andrés, Providencia, Santa Catalina, que verdaderamente nosotros consideramos que ellos son Colombia. Este es el momento de demostrarle que no están solos. Es el momento de decir, cuando vemos esas imágenes que ustedes presentan, que son dolorosas, pero que le permiten realmente a quienes estamos en el continente entender la dimensión de la tragedia, cómo realmente nosotros debemos, como colombianos, apoyarlos en este momento con toda nuestra decisión. Presidente, hace algunos segundos usted hablaba de que esta iniciativa también cobija otros departamentos que han sido fuertemente afectados por esta ola invernal y por el paso de Iota, los colectazos de Iota. Aquí vemos, pues, Providencia, Santa Catalina y San Andrés, el archipiélago, pero también está Magdalena, Bolívar, Antioquia, Chocó. ¿Cómo se va a priorizar la entrega de las ayudas que se recojan en este justo momento para dividirlo entre todo este nivel de afectación a nivel país? Sí, es muy grande y esto es un trabajo, además, por supuesto, con el gobierno nacional, con las autoridades locales, con los alcaldes y los gobernadores. Ellos tienen, además, la institucionalidad que permite llegar al territorio, llegar bien, pero además, también llegar, digamos, con pertinencia y con una buena selección, además, de las víctimas, de las verdaderas víctimas. En el caso, digamos, de la Costa Caribe, en donde, digamos, tenemos nosotros, además, presencia, porque la ANDI tiene presencia allá, y fundaciones que están íntimamente ligadas a la ANDI, como la Fundación Trazo, en el caso de Cartagena, pues, allá tenemos forma nosotros de trabajar directamente, tenemos forma de atender, y en el caso, justamente, de Bolívar, Magdalena, La Guajira, tenemos un ejercicio con las empresas presentes allá, que se llama Mesa Más La Guajira, con la cual trabajamos, por supuesto, en Antioquia estamos presentes, y en el caso de Chocó, tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar con las autoridades del gobierno nacional. Es un ejercicio grande, es un ejercicio que requiere, en este momento, digamos, de la voluntad, de la solidaridad, de la responsabilidad de todos los colombianos con estos hermanos que han sido declarados víctimas, o que han sufrido el embate de esta ola invernal y del huracán Iota, como mencionaba esto, Alejandra. Y hay un ingrediente que es bastante importante, y es ese foco en la población vulnerable, las personas que ya están en albergues, que han tenido que desplazarse, o que han tenido que desalojar sus viviendas, la autoalbergada, que hace relación a las personas que están acogidas en casa de familiares, tengo entendido, o de amigos que han tenido que desalojar, presidente. Claro, claro, y así que sumarle a Alejandra, además, que también es muy infortunado que haya sucedido así, hay que sumarle que nos tomó, digamos, en el momento justamente de la crisis económica del COVID. Ha habido muchas familias, oíamos a un empresario en San Andrés que lo decía ahorita, hay muchas familias que vienen de una situación difícil, de una situación precaria, y este es un ejercicio que tenemos que además fortalecer nosotros en este momento. Estaba, me faltó por mencionar un tema, Alejandra, y es que nosotros necesitamos en este instante, además, poder generarle trabajo a esa población vulnerable. Y otro llamado que nosotros hacemos, que yo hago especialmente a los empresarios, a las empresas presentes en Colombia, muy rápidamente identificar mecanismos mediante los cuales podamos generarle trabajo, generarle oportunidades a las personas que están allá. Si podemos comprarles cosas, si podemos contratarlos, si podemos darles la oportunidad de generar empleo, va a ser muy importante, no solo con San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sino también con esas poblaciones vulnerables que tú mencionas, en Antioquia, bueno, Chupo, justamente Magdalena, La Guadaluña y Bolivia. Y muchas que están en inminente riesgo. Presidente, ya para despedirnos, Unidos Podemos, además, una campaña que hace llamado no solamente al empresariado colombiano, sino también a los civiles. Entonces, están canalizando tres focos de ayuda, donaciones en especie, que pueden ser víveres, alimentos, y también las donaciones en dinero. Aquí ustedes ven, en este pantallazo, los medios de contacto, y pues la invitación, reiterar la invitación a la empatía y a la solidaridad, presidente. Así es, y a que realmente saquemos eso que siempre hemos sentido. Me tocaron mucho las palabras de la persona en San Andrés que decía ahorita, ustedes que han venido aquí a disfrutar, que han venido a disfrutar de nuestro paraíso, que han venido y que se sienten orgullosos de estas islas, en este momento, ayúdennos. Y es cierto, eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que tenemos que ponernos realmente la mano en el corazón y demostrarles a ellos que verdaderamente nosotros consideramos que ellos son parte fundamental de Colombia. Presidente Bruce McMaster, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra, y a los televidentes.